Antes de continuar el video suscríbete a mi canal y mi canal secundario por si necesitas Aquí puedes construir memes, también les dejo mis redes sociales para que puedan contactarme y seguirme Aquí tienes lo de las noticias, antes de continuar el video por favor denle al botón de donaciones y háganme donaciones por Paypal por Paypal para ayudarme a crecer un poquito, gracias Y lo importante aquí que podemos ver es que ahora entrando en el back item ya podemos ver el símbolo de pregunta para saber de que se trata el item que está a la vista Y así podemos saber que es lo que hace, el efecto, cualquier cosa que se necesite sobre esos items Lo mismo pasa con las armas, ahí ya pueden ver cuanto daño causa y para que nivel es Y si tiene efecto, ahí pueden leer el efecto que trae el arma o accesorio, back item, todo el que desee Esta actualización está bastante buena, más ordenada, lo mismo pasa con la academia, la ordenaron bastante bien Ahora es más accesible todos los efectos de los yuksus y sobre todo lo que no traía la versión anterior Porque me habían dicho que había yuksus de recuperación, de aturdimiento, de envenenamiento Pero no estaban en la tienda de la actualización anterior Ahora con esta nueva actualización volvió a aparecer esto porque esto no ha aparecido Me imagino que fue un error del anterior porque ya me habían mencionado que estos yuksus estaban Ahora que los pude comprar, ahora sí pude subir rápidamente de nivel Ya que ahora sí con estos yuksus pegan, se los recomiendo comprar Sobre todo los de aturdí envenenar porque son demasiado buenos, pegan y además no dejan jugar al oponente Por último, añadirles que además que en esta actualización se trajo ya el aniversario Que se los voy a hablar del aniversario en un video aparte También están los de los skills, están mucho más ordenados Aquí puedes ver incluso qué clase son los yuksus que estás utilizando O que vas a usar más tus yuksus elementales Lo mismo, el simbolito de pregunta para que sepas cuánto pega, cuánto daño, qué efecto trae Ahora sí, con esto me despido En la descripción está el link de la actualización para que puedan descargarlo Si no han descargado este juego, no lo han jugado antes Por favor, en la descripción está aquí también tengo videos hablando de este juego al inicio En el siguiente video les traeré el aniversario para hablar de él y todo lo que trae Porque trae muy buenas cosas Y para aquellos que están iniciando el juego Les recomiendo que las gemas azules no las gasten Gasten las en los yuksus, tanto los yuksus de los elementos que ustedes posean Que después hago una guía de los elementos Como también gastarlos en academia y los yuksus especiales Son demasiado buenos Nada más el de nivel 10 que cuesta 100 gemas azules Aturde, envenena cuesta 150 Pega también, pega y envenena El de nivel 20 no es de oro Pero sí, o sea, para que vayan comprando se los recomiendo bastante Los va a ayudar a subir rápidamente de nivel Sobre todo ahorita con el aniversario Que estas bestias dan muy buena experiencia y con eso subes rápido Con esto me despido y hasta la próxima En el siguiente video les traeré el aniversario Antes de continuar el video suscríbete a mi canal Y mi canal secundario por si necesitas meme Aquí puedes conseguir meme También les dejo mis redes sociales para que puedan contactarme y seguirme Antes de continuar el video por favor dele al botón de donaciones Y háganme donaciones por Paypal porfa Para ayudarme a crecer un poquito Gracias